Crecí en las épocas difíciles, así que esto es una alegría. Aunque no sean tan definitivas, pero bueno, uno ya va viendo también qué es lo que está pasando, lo ve también en el cuarto oscuro, hay algo de corte. Así que bueno, varias opciones tenemos. Tenemos que tomarlo más tiempo porque hay tantos partidos. Pero bueno, es una buena opción también. ¿Usted venía con el voto decidido? ¿Cortó boleta? Venía con el voto ya decidido y también corté. Corté, sí, sí, sí. Porque bueno, uno por ahí va viendo por los candidatos algo de lo que ya realizaron y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Y por último, a ver, ¿qué expectativas se ponen en esto teniendo en cuenta el día a día, el pensar en las cosas que se deben mejorar? Y mira, es mucho lo que hay que hacer. Es decir, lamentablemente se han ido deteriorando mucho. Entonces, ¿a quién acceda y tenga ganas que hacer? Hay mucho que hacer. Esperemos que lo puedan realmente realizar por lo complicado que vemos las cosas, ¿no? Bueno, con las expectativas de poder elegir un candidato que sea, que nos pueda gobernar para el futuro, ¿no es cierto?, de nuestro país. A ver, ¿el voto se hizo convencido de lo que se elige pensando? No, pensando. Hay bastantes dudas, hay bastante... Pensando, sí, en elegir el mejor. Es bastante difícil, corté golete. Sí, sí, corté golete. Pensando, bueno, en lo que te decía antes, en el candidato, sí. ¿Qué expectativas para este tipo de elecciones? Que mejore el país. Otra cosa que te puedo decir. Que haya trabajo para todo. Uno viene convencido, ya tenías el voto, digamos, decidido. Sí, lo voy a votar de las otras. Con respecto por ahí a lo que se debe hacer cargo el próximo gobierno, ¿cuáles son los temas, digamos? Más preocupación, por ejemplo, trabajo y salud para todos. Y se piensa en muchas cosas. Se piensa en el bien de uno, el bien de la familia. Muchas cosas se te dan por la cabeza. ¿Qué es lo primero que se debe resolver, digo, a nivel país? Y la seguridad. Seguridad, droga, todo eso. ¿Venías con el voto decidido o no estabas muy convencido? Sí, sí, ya lo tenía decidido. No, mirá, en el día de hoy, normal. Porque, bueno, menos mal que no llueve todavía. Y las expectativas, como siempre, que la gente venga, vote, participe. Después lo otro, solo lo más. A ver, sistema de boleta distinta a lo que es provincial hoy. Yo lo viví, tengo 50 años, así que... Acostumbrado. Acostumbrado a esto acá, era del principio cuando se empezó a votar allá en el 83, así que... Lo único, por ahí hay gente que demora, viste, que tenés que entenderlo. Sí, se toma su tiempo, algunos que van a costar boletas, todas las cosas. Pero bueno, el que está decidido, viene, vota y... ¿En tu caso, un decidido? No, sí, sí, decidido. Yo lo único que quiero que los que entran, que no sean ladrones como los que están. Lo único que pido. ¿Qué es lo que primero deberá resolver quién entre? Son los viejitos, pero no hablo por mí, ¿eh? Los viejitos, la jubilación de los viejitos. Lo mío, yo no hablo por mí, porque yo, gracias a Dios, pero es lo que tienen que mejorar. Y después la salud y todo, todo lo demás. Pero lo peor es lo... Sí, y para la mafia que está.